El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Néstor Reverol, confirmó que el piloto rebelde Óscar Pérez murió en el operativo encabezado la víspera por comandos militares, en una casa en la localidad del Junquito, en el vecino estado de Miranda. En ruedas de prensa, Reverol dijo que Pérez fue abatido junto a seis de sus compañeros, que el gobierno autodenomina como una banda de terroristas. En un informe por separado, la Policía Nacional Bolivariana indicó que la operación militar llevada a cabo el lunes duró poco más de nueve horas y dejó un saldo de nueve muertos, entre ellos dos funcionarios de la PNB. Según este reporte, Pérez se encuentra entre los fallecidos durante el procedimiento. Pérez fue declarado como el hombre más buscado de Venezuela, luego de haber secuestrado en junio pasado un helicóptero de la Policía Judicial, desde el cual atacó con disparos y granadas la sede del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Interior en el centro de Caracas. En diciembre pasado, el exinspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística también se hizo responsable del asalto a un cuartel militar en el estado vecino de Miranda, del cual se sustrajeron armas. La acción mereció el reclamo del presidente Nicolás Maduro de dar plomo a los rebeldes donde quiera que fueran encontrados y que los trataran con tolerancia cero. Notimex